Usualmente no me daba eso, mi energía yo la invierto, tengo mi proceso No malgasto mi saliva, no malgasto el tiempo El que nota en lo correcto no tiene respeto Sé que nadie es perfecto, pero hay códigos que no se rompen Hay leyes que no se imponen, hay líneas que no se cruzan Hay cosas que no se dicen, aprende a guardar secretos Si tú corres conmigo, corres con mi enemigo Tú no corres ni contigo Si comparte tu cama con la persona que te ama Y mañana otro tigre se lo mama Tú no eres una dama, ya no existen sentimientos Dando el tiempo de odio, de venganza y de los pleitos El rencor ya le ganó al amor Todo el mundo quiere cuarto y le empata la pasión Nadie tiene corazón, todos quieren ser mejor Todos tienen la razón, todos quieren pasión Los cueros se conforman con velo y operación Los tigres cadenas, los pedales y un maquinón No hay confianza pa' sin gas y condón Si no hay sonido no sirve la relación Ya no se dan abrazos Más rápido por cinco pesos te tumban un brazo Las sonrisas son fuertes, ya nadie tiene esperanza Nadie quiere, nadie llama Todo el mundo es la mentira Ni a los ojos te miran, coño Que melancolía, no hay respeto al prójimo Ni siquiera hay amor propio La cara es un caret del mundo, se volvió en el mundo Quisiera que reine el amor Quisiera que no haya dolor Me gustaría que se viera la alegría Y que en cada corazón Viva la armonía Quisiera que no haya dolor